es un gusto para mí a todos aquellos que nos se unen a través de esta transmisión en vivo para aquellos quienes nos escuchan en el podcast en twitter facebook youtube linkedin twitch y también a quienes nos ven a través de industria y tren en español este portal estadounidense pues hoy voy a hablar con una persona de un tema muy importante y es la maestra ángeles estrada ella es directora ejecutiva de la iniciativa de transparencia y anticorrupción del tec de monterrey ustedes conocen esta institución clave en el desarrollo educativo en méxico con una presencia no sólo en méxico sino también internacional bueno vamos a hablar de que hay unas denuncias más bien se está dando esta opción de denuncias de corrupción en la aplicación de la vacuna del kobe 19 pues bienvenida mi estimada maría de los ángeles gracias por estar aquí maestra que te saluda miguel payares de ideas de negocios y bueno bienvenida maestra platícame un poco de qué se trata esta iniciativa de que se trata este iniciativa de transparencia y anticorrupción del tec está en miut de maestra perdóname miguel de hecho te decía que muchas gracias por la invitación y miguel te cuento pues la iniciativa de transparencia de la escuela de gobierno y transformación pública del tec de monterrey por realizar un ejercicio digamos tanto interno como externo e interno con nuestros estudiantes directores profesores administrativos por consolidar una cultura de la transparencia de la rendición de cuentas y de la honestidad dentro de la institución y esto creemos que se tiene que ver necesariamente reflejado hacia afuera por lo que también trabajamos con con empresas con organizaciones de la sociedad civil y padres de familia en fin tenemos una un vínculo directo con tanto hacia adentro del tec de monterrey como con otros actores importantes sociales en varios estados de la república y a nivel federal en a partir de esta iniciativa miguel hace un año cuando estaba comenzando la a presentarse los efectos de la pandemia en méxico nosotros ya volteábamos hacia hacia europa y hacia asia y veíamos lo que estaba sucediendo en relación a básicamente a lo que iba a ser falta que ya en aquellos países hacía falta que eran pues los cubrebocas los respiradores los médicos y bueno una serie de bienes que estaban escaseando debido a la alta demanda que se generaba y de todo el mundo como resultado de la pandemia entonces lo que nosotros pensamos es ante esa situación de escasez siempre hay alguien que quiere tomar ventaja de esa situación y por lo regular lo hacen a partir de la corrupción como lo hacen bueno pues cobrando por ejemplo por cosas que tendrían que ser gratuitas o vendiendo espacios para que te toque una cama para que puedas acceder primero al hospital o al tratamiento médico y en muchas ocasiones también hay corrupción dentro de los propios hospitales entonces a partir de ciertas situaciones que más adelante te voy a contar con base en eso miguel desarrollamos denuncia corrupción es una página en donde cualquier persona puede entrar cualquier persona con acceso a internet en una computadora en un teléfono cualquier dispositivo con acceso a internet pueden entrar en triple w punto denuncia corrupción punto org y ahí pueden hacer denuncias de dos tipos por ejemplo si acudiste a un hospital o a una clínica y al intentar recibir o al recibir tratamiento médico fuiste víctima o testigo de un acto de corrupción y por el otro lado ya ahora con la parte de la vacuna con el proceso de la vacunación también pueden por ejemplo con que se te haya querido cobrar algo por recibir la vacuna con que te hayan querido cobrar algo por entrar con tu familiar con que te hayan prometido la vacuna si votas por tal o cual persona y todo eso lo metimos también en esta parte de denuncia porque creemos miguel que es importante generar esta información no tenemos hasta ahorita datos relacionados con la experiencia de corrupción en el sector salud me dejas pensando maestra porque creo que difícil que en un tema de salud estemos pues viviendo esto en primer lugar no creo que como ciudadano llega la corrupción a este tema y en un tema de salud que todos tenemos familiares todos tenemos alguien un ser querido y bueno la segunda parte de lo que me deja pensando maestra es que bueno que haya un lugar una plataforma en donde uno pueda mostrar o evidenciar o poner una denuncia para decir hoy me están cobrando pues tal vez yo no tengo dinero y mira vi que una persona pues la accedieron a una cama me decía usted un hospital accedió primero porque vi que pasó algo ahí hijo le que que mal y ya apunte la página como ven ustedes en la audiencia este tema la página que nos está diciendo la maestra maría de los ángeles que agradezco a todos los que la están saludando daniela gloria maría lauro marisun bueno nos dice que hay una página apúntenla si es posible digo no es es comentario www.denunciacorrupción.org ahí se meten y pueden hacer estos dos tipos de denuncia que ya nos explicaba la maestra ahora yo pregunto qué viene hacia adelante cómo utilizar esta información para meter un poco de presión tal vez a las instituciones de salud con meter un poco de presión a los médicos cómo trasladarlo esto a hechos concretos que puedan pues todavía seguir apoyando este tema claro miguel esta es una muy buena pregunta porque además déjame decirte que hasta ahorita nuestros grandes reportantes la gran cantidad de reportes que hemos recibido viene de dentro del sector salud son los propios trabajadores y trabajadoras de los hospitales y de las clínicas los que nos hacen saber las situaciones de corrupción que están aconteciendo dentro de las clínicas y los hospitales entonces eso es importante decirlo miguel porque también hemos tenido en algunas otras entrevistas gente que nos dice bueno es que tal vez es que están tratando mal a los médicos haciendo este tipo de aseveraciones a las y los médicos haciendo este tipo de aseveraciones de que son corruptos y fuera de que entre flagelo es importante mencionar que quienes más nos reportan son justamente ellos nuestros mayores reportantes son las personas que están dentro del sector salud que hacemos con esta información miguel la sistematizamos y la mandamos a la secretaría de la función pública porque a la secretaría de la función pública bueno pues porque ellos son la autoridad encargada de iniciar investigaciones y de sancionar a servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción hemos tenido digamos una respuesta muy escueta por parte de la autoridad entonces lo que nosotros hemos intentado hacer es entregarles a partir de estas denuncias mapas de corrupción porque esta herramienta miguel no le pide al denunciante que se acredite que acredite su personalidad no le pide que diga su nombre su dirección el nombre de la persona a la que denuncia y no se lo pedimos porque es está comprobado que ese tipo de cosas inhibe la denuncia inhibe el reporte por el miedo y por una serie de cosas que todos los ciudadanos hemos enfrentado a la hora de querer denunciar un acto de ilegalidad sin embargo estas estas características si las piden las herramientas de las autoridades como la de la secretaría de la función pública la de alertadores de la corrupción así se llama es un mapa de actos de corrupción y le decimos específicamente en este hospital en esta clínica o en este lugar en el que se está en el que se están poniendo vacunas la gente nos está reportando que sucede tal cosa y entonces lo que nosotros esperaríamos miguel es que a partir de un programa de prevención las autoridades comenzaran a implementar políticas que nos ayudaran a reducir estos hechos entonces si bien no vamos a poder iniciar con esta información no vamos a poder iniciar investigaciones específicas contra personas identificables lo que sí podríamos hacer es preparar proyectos programas políticas anticorrupción de prevención te puedo asegurar que un solo oficio de la secretaria de la función pública dirigido a esos lugares a esas clínicas hospitales y sitios en donde se está colocando la vacuna diciendo que hay denuncias de ciudadanas y ciudadanos en relación con casos de corrupción te puedo asegurar que eso inhibiría de inmediato los actos de corrupción totalmente yo coincido maestra creo que como usted dice un oficio bueno ahí creo que se vería la reacción se inhibiría interesante esto me deja pensando perdón que mi reacción sea como muy pensativa pero es que me llama la atención que hace esto el tec de monterrey qué bueno yo tengo un cariño especial por el tec hay estudiados los diplomados y la verdad es que esta perspectiva ustedes como profesores que tienen de adelantarse de ver la tendencia de proteger incluso o de favorecer a la sociedad y proponer al gobierno antes de criticar y muy 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 interesante esto que hacen ustedes como catedráticos como investigadores como el tec y bueno mi siguiente pregunta déjenme ver si agradecer a los que están comentando gracias flores feri mariel medina gracias lauro elia ríos nacer dice es triste que en estos tiempos tan difíciles que estamos de estos tiempos tan difíciles que vivimos por la pandemia se lucre con la necesidad de las personas coincidimos mi querida elia pero bueno qué bueno que hay propuestas qué bueno que se está haciendo algo y quisiera yo concluir esta entrevista maestra ya se tendrá alguna información cuando cree que ya empieza este proceso del envío de información que se sepa pues cuántas denuncias hay si hay cuántos hospitales toman o cuáles no sé si ustedes vayan a hacer estos datos abiertos o si ya se tenga algo de eso y bueno tal vez algún mensaje final que nos quiera dar claro que sí miguel pues ya la página la misma página en www.denunciacorrupción.org ahí pueden encontrar los resultados que se van presentando porque la herramienta está sistematizada para ir presentando en tiempo real los resultados hemos ya presentado varios oficios a la secretaría de la función pública y a otras autoridades haciéndoles referencia a los resultados que nos ha mostrado la herramienta por lo que respecta a la parte de las vacunas hemos tenido desde hace tres semanas que sacamos esta herramienta ahora con esa posibilidad de denunciar corrupción en la vacuna hemos tenido hasta ahorita 11 denuncias creemos que es importante dar a conocer la herramienta para que más gente pueda acceder a ella y en caso de conocer cualquier acto de corrupción ya sea porque fueron víctimas o porque fueron testigos o porque alguien más les hizo saber ese hecho que lo puedan reportar en la página en la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la escuela de gobierno y transformación pública estamos muy interesados en desarrollar políticas de prevención de corrupción y esto lo podemos hacer a partir de lo que la ciudadanía nos dé con esta información lo podemos lograr nos serviría muchísimo y nos ayudaría muchísimo que pudieran entrar a la página y reportar cualquier acto de corrupción relacionado con la implementación de la vacuna perfecto maestra ángeles estrada directora ejecutiva de la iniciativa de transparencia y anticorrupción del tec de monterrey un gusto tenerla aquí le esperamos pronto le mando un fuerte abrazo que tenga buen día maestra miguel un fuerte abrazo para ti también hasta pronto pronto pronto